Pero quiero recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra recuerda que el link va a estar aquí en la descripción para que vayas directamente a la página y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio El Daltush dijo que como está jugando Nickmers no es la forma de mejorar en Apex Legends Que literalmente estar haciendo esto no es mejorar en Apex Legends Y habla sobre como Nickmers ha estado desenvolviendo a lo largo que lleva jugando yo creo como una semana Apex Legends Que obviamente no es malo del todo pero obviamente le falta bastante Habla sobre el potencial de Nickmers y de que no va a evolucionar haciendo esto consecutivamente o repetitivamente Ok, vamos a escucharlo va Ok, ahí das el primer comentario Está cayendo en una rutina no saludable para mejorar Ok, lo primerito que menciono Está cayendo en una rutina no saludable para mejorar Jugando un personaje busteado Un personaje que te da mucho O sea, un personaje chetado Y eso es 100% real Jugar con leyendas chetadas No te hace mejorar Te pongo un ejemplo Aprender a jugar Great te hace ser mal jugador de equipo Siempre Porque Great es una leyenda como individual ¿Te acuerdas cuando Great estaba súper chetada? Obviamente no en todos los casos Pero digamos, aprender a jugar Great solamente Te hace una cagada cuando juegas en equipo RAN Si tú juegas Great durante mucho tiempo Jugabas Great durante las primeras temporadas De cierta forma cuando juegas con otras leyendas No haces ni madres, ok O a lo mejor ya Pero en su momento no pasaba así, ¿no? Ahorita Great ya está un poco más balanceado A jugar Great ahorita es diferente Pero antes a lo mejor era un poquito más complicado, ok Entonces, rutina no saludable Buscar un personaje que a lo mejor esté muy muy chetado Ok Estar jugando, estar entrando en una rutina no saludable Utilizar una leyenda que está busteada o chetada Caer en el mismo lugar Hacer los KP's, los puntos Y luego jugar a círculo Es la receta perfecta para no mejorar O como lo ven Como lo consideran que es verdad Consideran que es mentira Como ven Lo que acabo de mencionar De caer en el mismo spot Hacer dos, tres KP's Irte a jugar zona final ¿Te hace mejorar como jugador? ¿O no te hace mejorar como jugador? ¿Qué piensan ustedes, bros? Lo que yo le estoy preguntando Es si esta rutina De caer en el mismo lugar Hacer un punto o dos puntos Y luego jugar círculo final ¿Te hace mejorar como jugador? ¿O no te hace mejorar como jugador? Ya quedamos aquí Vamos a ver qué sigue diciendo Altus, ok Tiene que arreglar esto No es una buena rutina No es una buena rutina Para una persona que comienza en el juego Tal vez es muy buena para ganar RP O sea, los puntos para subir de rango Pero RP no es igual a skill Y esta es una frase bien importante El sacar puntos en ranks No es igual a skill Obviamente El cómo sacas tus puntos en rank No todo el mundo aspira a ser Imperial Unos juegan 6 Y otros pros juegan rush No, José Manuel Pero ellos son jugadores pros No estamos hablando de jugadores pros Estamos hablando de si esta rutina Te ayuda a mejorar O sea, no es lo mismo O sea, no es lo mismo O sea, no es lo mismo Jugar ranks Y avanzar literalmente A todos No es lo mismo Literalmente Yo voy double key Contra todos Muerto uno Ahí no logro meter el PK Mi golpe se lo coma Llega otro equipo Vean Llega otro equipo atrás Vean este clip, ok Acaba de pasar hoy Es un 3 contra 1 Ok, vean Buenísima Ok Después de ver ese clip Ustedes díganme Ustedes díganme Caer en una zona Hacer puntos Irse a la zona final Te va a dar Digo, no estoy diciendo que yo sea el mejor Ok, no Pero te va a dar la posibilidad De pelear ese 3 contra 1 O sea, el poder Aquí hay muchos factores Las armas El strafe El reaccionar El moverte El curarte El escuchar un call Un call out de tu equipo Y poder reaccionar Ante los call out de tu equipo Eso no te lo da Caer en la misma zona O sea, a lo que voy es Que Daltos aquí Tiene mucha, mucha razón El caer en una misma zona Por ejemplo Que Enigma Se encontraran en esta situación En una zona diferente A la que está acostumbrada Caer Aquí habla de eso Daltos La mejor rutina La mejor rutina La mejor rutina Es No jugar ranks Jugar pubs Todo el día Y pelear todo Esa es la mejor rutina Jugar save No te hace malo Y no te hace perder 1 vs 1 Si eres bueno José Manuel No estamos hablando De si eres bueno o no Si te hace malo jugar save Estamos hablando De que tener esta rutina No te hace mejorar Si toda la vida Has jugado Y no pasas de diamante Es porque tienes esta rutina Si toda la vida Has jugado Y no pasas de platino Es porque tienes esta rutina Si no pasas de oro Es porque tienes esta rutina Si me entiendes No hablamos en rango maestro Ni predator Porque esos rangos Son un poco más Diferentes En diamante Platino Oro Bronce Plata Si no pasas de esos rangos Es porque tienes esta Y es una rutina Que no te va a ayudar A mejorar Ese es el secreto De por qué no mejoras No se pasa de diamantes Porque no tengo equipo Hat God Entonces yo por ejemplo Yo no paso de diamantes Solo yo creo que se llego A diamante 3 O diamante 2 Solo Porque me falta más skill individual Entonces Esta rutina Si toda la vida Has sido diamante Y no pasas de diamante Es porque sigues Con esta rutina Literalmente A jugar safe A sacar puntitos Y a ver que pasa En la zona final Ok Primero aprendes El como pelear En este juego Te aprendes el mapa Es lo que menciona Te aprendes el mapa Te aprendes las diferentes situaciones Y luego te vas a jugar ranks Una vez que ya comprendas Todos los factores normales Del juego Ahí si Al tener esta rutina Lo más probable es que Nick Mers No conozca Lava Fissure O no conozca Skyhook No conoce los edificios Y al no conocer los edificios Es mucho más difícil jugarme Puma lo acaba de decir Le va a tomar más tiempo Adaptarse a situaciones Si hace lo mismo Si Apex Legends Es un juego Muy situacional Ocupas practicar Diversificación De situaciones Para poder aprender Entonces Al ser un juego Digamos Si en el día Tienes 100 situaciones Diferentes Cayendo en diferentes spots Practicas las 100 situaciones Diferentes Que si Tú no mejoras Si tú no puedes salir De cierto rango Si tú Te estás estancado Es Porque Llevas esta rutina Si estás jugando En un lobby Si tú eres muy bueno Jugando pubs Eres el mejor Jugando pubs Esto digamos Para José Manuel Si José Manuel Es el mejor jugando pubs Si eres el mejor jugando Publicas Y ya comprendes Todo el juego Y entiendes Que no tienes que mejorar Tu aim Sino tu posicionamiento Y te das cuenta Que el lobby Que estás jugando El posicionamiento Es más importante Porque la gente Está jugando a third party O a posicionarse primero Y luego sacar los puntos Si ya puedes englobar Todo eso Significa Que como jugador Eres un jugador completo Entonces Ya tú No te tiene que importar El mejorar Tu skill individual Porque ya tu skill individual Ya está en cierto tope Donde puede competir Contra los otros jugadores Ahora lo que tienes Que mejorar Es tu game sense El como posicionarte El como rotar Y eso lo vas a mejorar Jugando contra gente Que también piensa Igual de rápido Que tome posiciones Igual de rápido que tú Porque a este nivel En un nivel Predator o Master Ya el aim Es indiferente Ya todos ahí tienen aim Si me entienden Entonces Esta rutina Que da altos mención Es super importante Y eso es lo que yo le quiero decir O sea si ustedes Están en platino En diamante En oro En bronce No pueden pasar De esos rangos Es porque tienen Esta rutina Hacemos un Hacemos Un Un resumen rápido ¿Ustedes qué piensan hacer? ¿Creen que Tush Tiene razón Sobre esta rutina? José Manuel No puedo opinar José Manuel No puedo opinar José Manuel No puedes opinar No, no es cierto José Manuel Puedes opinar también Hermanito Sabes que te amo Bebé ¿Qué piensan? ¿Consideran que Hacer esta rutina Si no te hace mejorar O si te hace mejorar? Esto es como para todos Esto es como para todos No me aguito Pero todos mejoramos De una manera Tenemos puntos de vistas Diferentes Claro mi José Manuel En eso tienes mucha razón Pero considero Que no todos mejoramos De manera diferente Yo creo que Las palabras adecuadas Es todos mejoramos Habilidades diferentes De manera diferente A diferentes tiempos No hay forma diferente Porque te explico Para tú poder mejorar Tu aim O tu puntería Tienes que enfrentarte A gente Para ir practicando Tu puntería Para tú poder mejorar Tu rotación Y tu posicionamiento Tienes que aprender A rotar Y a moverte Oportunamente Para ir mejorando Tu rotación No si ves videos O lo que tú quieras Pero tienes que hacerlo Para poder mejorarlo Es como decir Yo quiero mejorar Mis operaciones A corazón abierto Sin operar A corazón abierto ¿Si me entienden? Entonces Algunos aprenden A mejorar campeando No se puede mejorar Campear Melanium No se puede No puedes mejorar Campeando Es imposible mejorar Campeando Vas a mejorar Lo que vas a hacer Por mejorar campeando Es Aprendes a campear mejor Si quieres aprender A disparar bien Tienes que disparar Si quieres aprender A rotar Tienes que rotar Si quieres aprender A campear Tienes que campear Entonces por ejemplo Yo no voy a mejorar Mi habilidad mecánica En mi puntería Campeando Ahora Ahí lo que decía José Manuel Todos mejoramos De formas diferentes No Todos mejoramos Habilidades En tiempos diferentes ¿A qué voy? A lo mejor Mi problema No es el aim Mi problema Son las rotaciones Y el tomar las decisiones Entonces Lo en donde Yo me voy a enfocar Primero Es en mejorar Mi toma de decisiones Y mejorar Mis rotaciones ¿Ok? Entonces Yo como primera cosa Primero mejoro Mis rotaciones Mis decisiones Luego como segunda cosa Mejoro mi estrategia Y luego como última cosa Mejoro mi aim Porque yo ya tengo Muy buen aim ¿Si? Entonces Si yo Ya por ejemplo Lo que me pasó a mi con el mouse Yo con el mouse Lo primero que tenía que mejorar Era mi Yo ya tenía la rotación El posicionamiento Y un poquito más de game sense ¿No? Yo ya digamos Al cambiarme de periférico De periférico Literalmente Como que empecé desde cero ¿No? Entonces Yo ya tenía La rotación Ya tenía el game sense Ahora me faltaba el aim Yo empecé al revés ¿Si me entiendes? Ahora primero tenía que mejorar mi aim Porque yo ya tenía la rotación Y el game sense Entonces Sin aim Vale Pito la rotación Porque gente que se te acerque Te va a matar Sin rotación Vale pito el aim Porque si no rotas Te van a pegar 30 equipos Y te van a matar Entonces Para poder Como repetimos lo mismo Para poder mejorar La rotación Roto Tipo Para poder mejorar Para poder mejorar el aim Paro y practico mi aim Para poder mejorar mi toma de ediciones Mejoro mi toma de ediciones Entonces Regresando a la rutina Caer en el mismo spot Sacar dos puntos Y empezar a círculo final Tal vez te ayude En el posicionamiento Te va a ayudar En el posicionamiento Te va a ayudar A lo mejor En la rotación Temprana Así Pero mecánicamente Vas a ser malo Por ejemplo Enigmers Mecánicamente No es tan bueno Es Desentón Porque juega otros shooters Pero Enigmers Mecánicamente No es tan ¿Si me entiendes? Entonces Enigmers Lo que necesita Es mecánicamente Mejorar Primero mejoras Mecánicamente Para que el enemigo Que tengas enfrente Lo mates Para que puedas Comunicarte Con tus compañeros Para que puedas Hacer diferentes mecánicas Cerrar la puerta Hacer Buslight Escalar Hacer un armor swap Disparar Cubrirte Primero mejoras eso Es como lo primerito En un juego de disparos Lo primero que aprendes En un juego de disparos Es disparar Si no no juegas En un juego de disparo ¿Si me entiendes? Y a lo segundo Es la rotación Y el posicionamiento Y luego la toma de decisiones ¿No? Bueno bueno señores Espero que les haya gustado Todo lo que estuvimos hablando El día de hoy Sobre el Kronos Max Sobre el Strike Pack Y todos esos Me voy a ir a descansar amigos Porque Se viene un huracán Aquí en mi ciudad O sea se viene un huracán Entonces Entonces me tengo que Que retirar amigos Me tengo que retirar Me tengo que ir ahí Los voy a dejar con alguien Para que vayan ahí A darle amorcito Yo me voy a retirar ya amiguitos Muchas gracias a todas las personas Que estuvieron Les agradezco mucho Nos vemos En otro stream El día de mañana Así El día de mañana